¿Qué es lo que ustedes dicen mi gente? Esta es otra entrega más del Callejón Polka No olviden suscribirse, activar la campana y dejar su comentario En esta entrega les vengo a presentar una joven, un talento de Iway Con ustedes les presentamos en el Callejón Polka a la reina lirical Un placer ¿Cómo estás? Excelente ¿Cómo te sientes? Súper bien, gracias a Dios y más ahora Qué bueno, qué bueno, qué bueno Vamos al mambo de una vez, yo quiero que esto sea una conversación más que una entrevista Algo que fluya Cuéntame de tus inicios, ¿cómo inicia a hacer la música? Inicio a los 14 años de edad Y fue un proceso súper difícil Porque tú sabes que al principio uno no sabe cómo es toda la música Uno no sabe qué es todo un negocio Uno lo hace más como por pasión Que obviamente siempre hay que hacerlo por pasión más que otra cosa Porque es lo que me gusta Pero ya con el tiempo estuve entendiendo que es como más un negocio que otra cosa Pero empecé a los 14 años de edad y desde esa edad estamos luchando Pero me imagino que fue un poco difícil esa edad porque Por ejemplo Nosotros los hombres como que nos dan más rienda suerte en lo que queremos hacer Pero ya siempre los padres se enfocan mucho cuando una chica Tu padre, ¿qué decían? ¿Cómo inicia todo? ¿Cómo comienza? Mi hermano mayor, yo tengo una hermana menor, un hermano mayor Me lleva tres años Y él siempre me ha apoyado Él era el que cantaba Ok Al principio Yo era su doble voz Ok Y ahí empezó todo Luego él dejó de cantar y se enfocó como en mí En ayudarme y eso Y ahora Vio el potencial Ahora él es mi manager Ok Y tu hermano te apoyó Pero ¿quién fue tu inspiración en la música? Porque uno siempre tiene alguien que dice Wow, pero yo quiero ser como ella Yo quiero ser como él ¿Cuál fue la inspiración de tú que le haces mucho? Siempre, o sea, realmente mi O sea, con el primero que yo empecé Fue con mi hermano O sea, él fue como el que me guió Me llevó hacia eso Pero desde pequeña siempre me ha gustado la música Pero sí, me gusta mucho Meli Mel Aunque yo escucho a todos los raperos de aquí de República Dominicana Pero ella me gusta mucho ¿Ella te inspiró? Sí Realmente Veo que tiene un nuevo tema promocional El nombre yo quiero que tú misma sea que él lo diga ¿Y por qué el nombre? ¿Y por qué la canción? Se llama Liberen el Perico Fluyó esa idea en el estudio Porque queríamos hacer algo diferente Pero Se ríe Continúa Algo diferente, qué sé yo A ver, el público Porque nosotros queríamos como ¿Cómo te explico? Primero tiene un tema Que se llama No paro de llorar Que es un tema romántico Pero digamos como probar A ver cómo el público iba a tomar ese tema Porque siempre la gente me dice No, enfócate en hacer buena música Sí Vete por ese lado Que es mejor Pero entonces cuando tú haces una buena música Algo que no funciona lamentablemente en República Dominicana Le tenemos que dar lo que le gusta el público En tu caso yo me imagino Que te gusta más la música romántica Por ahí Sí, me gusta más el rap y eso Más que el dembow Sí, aunque yo escucho mucho dembow Claro, tú sabes cuando uno te entetece Pero te digo a la hora de crear Pero a la hora de crear, sí Obviamente Pero yo en dembow, por ejemplo Yo fluyo más en rap, en verdad Ok, ok Y una preguntita A la mayoría de amigos míos Que me están viendo Se le hace muy difícil con su pareja Cuando están metidos en este tipo de entretenimiento Yo me imagino Que a ustedes las chicas Se les complica Pero a un 100% Actualmente tienes pareja Ay, lo nego Ay, lo nego Es complicado realmente No, no, no Espérate, espérate, espérate Respóndeme la pregunta que te dije Tengo pareja Ok Pero vive en otro país Ay, mago En Estados Unidos Pero es complicado, en verdad Sí, es muy complicado O sea, porque Hay muchas cosas que el hombre no entiende Por ejemplo La mujer La mujer que cantan Siempre están rodeada de tígeres De hombre ¿Cómo entiendes? Por ejemplo Yo venía en el vehículo Con una sola chica La que me maquilla Y cinco tígeres Atención Anda como con 700 tígeres Entonces Dime Estuve complicado Y Pero te apoyo Lo importante es que te apoyes Porque siempre Aunque No sea música Siempre va a haber un problema En pareja Pero te apoyo Antes no me apoyabas Realmente Bueno, nunca me apoyabas Ahora está como más Pero no como mi hermano Un ejemplo Que mi hermano es otra cosa Tú sabes Mi hermano Eso es El final Conmigo Si él ve que yo le bajo un chin O mi productor Si ven que yo le bajo un chin ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tú tienes? No está escribiendo No está haciendo live No está subiendo fotos No está haciendo esto Te falta aquello O sea, no ¿Cómo te andas? Te voy a hacer una pregunta Muy picante Y espero tus respuestas Un artista Que tú O artista Puedes ser fémina Ajá ¿Te gustaría grabar? Con Roche Está bien Ajá ¿Y con quién no te gustaría Que tú no Que tú ni No que no soportes Sino que Hay gente que a uno No le interesan Como que Como ¿Quién es esa persona Que tú dices Wow, esa fulana A mí no me da nota Ese fulana ¿Qué te digo? Yo nunca como que Me he enfocado en eso De que Ah, esa artista No me da Bueno, sí Yo lo he dicho Ahora mismo No recuerdo bien Pero por ejemplo En coro Ah, ese tipo No me da nada de nota O ese tipo Pero No que no me gustaría grabar Porque tú sabes Que cuando tú eres Nuevo talento Cualquier oportunidad Que sea Ser que tú Tienes que aprovecharla ¿Te entiendes? Ya sea por ejemplo Un nuevo talento Igual que tú Pero que esté más Más arriba Etcétera, etcétera O sea, yo no tengo De que eso De que Ah, no Yo no voy a grabar Con fulano Entonces Ahora te voy a mencionar Tres nombres Ok Y tú me dices Que tú piensas De esas tres personas Ok La insuperable La insuperable Bueno Una hociadora En verdad Me gusta mucho Su talento La forma En la que ella Se ha superado Porque Recuerdo Que la insuperable Antes La insuperable No cantaba Y cuando empezó En eso Como que Uh Nunca me imaginé Como que le iba ahí También Ok O sea El final En verdad Su forma En lo personal También La insuperable Cuando decidió Quitárselo Los Biopolímeros Era que ella tenía También Una decisión Muy Muy fuerte Muy O sea Como se dice Muy importante Para ella Porque es algo Que le estaba Haciendo daño Yailin La más viral El final Puedo mencionar Lo de El final Yailin me escribió En julio Del año pasado Bien Me imagino Bien A tu ínte Gran personal Y fue O sea Me sentí Súper Bien Yo no lo publiqué Ni nada Pero me sentí Súper Súper bien Ella me puso No le bajes En ese tiempo Yo estaba en tiradera Con otra chica De allá de Higüey La chica La chica Le tiraba A Yailin Yo le tiraba A la chica Defendiendo A Yailin Parece que ella Escuchó la tiradera No sé Y me escribió Me dijo No le baje Por algo Se empieza Sigue Continúa Y me sentí El final Aparte de que La forma en la que yo he visto Como Yailin Se ha superado O sea Yo Demasiado El final O sea Tú te quedas Como que concho Una chamaquita Que empezó Bailando Que todo el mundo La veía Como una loquita Y esa es la verdad Todo el mundo Veía a Yailin Ay esta loca Y la forma en la que Yailin se ha superado Sea como sea Tú me entiendes Pero es algo Increíble Pero Hablando de ese mismo Tema de Yailin Que tú entiendes Con toda la controversia Que están pasando Con ella Si ella Se ha enfocado En la música O más en el sonido Que tú piensas de eso Yo pensando yo Te voy a hablar De mi pensamiento Yo creo que Por eso Que pasó Después que ella Metió mano con Anuel Y pasó todas esas cosas Yo siento como que Hubo un desenfoque Ella iba De la música Ella tiene su sonido Porque tú sabes Todo lo que pasó Pero que tú opinas de eso Ahora mismo O sea Yo me encuentro O sea A mi pensar Cuando ella estaba con Anuel Estaba más desenfocada De la música Porque yo no la veía Subiendo temas ni nada Después de que Se salió a las redes Que ella no está con Anuel Ella tiene el tema Con Shadow Blow Ella está como más Enfocada En estos días También dijo Como que iba a tirar Un tema nuevo O yo lo vi en las redes No sé O sea Yo la veo bien En verdad Se llama También la voz De la voz de ella A mí me gusta muchísimo Si tú te pones A ver videos De cómo Yailin empezó Cómo ella cantaba Cómo hablaba O sea A cómo habla Ori Cómo canta A veces A veces yo digo Que también son El equipo correcto El equipo Sí Y los productores correctos Realmente sí Porque cuando yo empecé También Muchas personas me decían ¿Por qué tú gritas tanto Cuando tú haces un dembow? ¿Por qué tú vocesas tanto? Tú sabes Uno no se lleva de los comentarios Yo le decía Oye Ahora yo estoy bien Después que yo Empecé a tener Un equipo de trabajo Porque yo no tenía Equipo de trabajo Que ellos me empezaron Como No mira Cógete flow Esto a lo así Con esta parada Esto a lo rápido Yo como que cogí El flow mejor Y Rapeo mejor Bien Y como estamos hablando De la nueva escuela También vámonos Para los retros ¿Qué tú dices De Milka? De Milka Milka en esos días Yo vi como que se puso Para la música otra vez Pero Qué sé yo Milka yo la veo Una mujer como con tanto talento Pero O sea Como que Se desenfocó demasiado tiempo No sé Se desenfocó Porque Milka tuvo Su tiempo El final O sea Tú sabes que Milka Tuvo una pegada Que yo recuerdo Que yo estaba chiquitica Cuando eso Eso fue Sí Como dicen Todo eso Mataron Pero no sé Porque tú sabes que Todo el mundo tiene Sus problemas personales Pero ella tuvo Muchos años Ya fuera de la música Y en estos días Vi que tiró Como un dembow Creo que fue Que ella dijo Le dijo a sus seguidores Como que iba a volver Sí Como que se reinició Sí Pero no sé ¿Qué te digo? Porque tú estás Trabajando en la música Se escribió Que iba subiendo Que iba subiendo Tú vas adquiriendo fama Sí ¿Alguna propuesta indecente Por un día? Claro Muchísima Pero 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 Yo sé que hay muchísima Porque hay muchísimos seguidores Pero Cuando te hablo de una propuesta indecente Que si te han escrito algún mensaje Te hablo de alguien conocido Claro Lo que pasa es que No voy a mencionar el nombre Pero claro que sí Verificado Claro Y tú dije que no le respondí Pero de aquí Dije que tú no le respondías Claro Yo le respondo Pero no No es que voy a hacer nada Ni voy a Inclusive Una vez yo me junté Con un artista Que estaba en su mejor momento En ese tiempo Y Pero no pasó nada Sino como que me junté Estaban como haciendo un video Y eso Pero tú sabes Que era lo que quería Porque yo te voy a decir algo Y tú debes estar claro de esto Por ejemplo Cuando la chica Va mucho de la mano Subir peldaño Tú sabes de lo que te hablo Va mucho de la mano Subir peldaño Cuando tú eres una chica Porque los tigres Sabiendo Tienen talento Pero a veces los tigres Quieren ayudar Pero los tigres también Quieren Siempre Quieren comer Por eso yo digo O sea Cuando dicen que Que a la mujer Se le hace más fácil Porque es mujer Mucha mentira A vosotras Se nos hace mucho más difícil Porque tú te acercas A un Por ejemplo Tú le hablas a un productor Tú le hablas a un artista Y tú sabes Que lo que quieres De una vez Pero no todos Ayudarte No todos Porque yo he compartido Con productores Y con artistas Que son muy respetuosos Yo digo Que le todo Lo opone a uno mismo Si tú como persona Te respetas Y tú dices No Es aquí Sí pero Ya cuando es así O sea Tú sabes Que ellos lo que quieren Ayudarte Pero tú sabes Pero ayudarte Y no Dejarte de ayudar Marita en la vida Te afectan los comentarios De Instagram Antes sí Antes sí Pero ya no ¿Cuál fue el comentario Que más Que tú dijiste Ya Pero bueno Claro ¿Cuál fue ese comentario? Si te acuerdas No No me acuerdo Ahora mismo En verdad Pero Sí antes me afectaban mucho Los comentarios Pero ya no ¿Y del positivo? ¿Del comentario positivo? Lo positivo yo lo respondo Lo negativo no Yo Interactúa mucho Con tu público Ahora mismo En cuanto a Instagram Live No estoy haciendo mucho Pero sí Respondo los comentarios Y sabiéndonos Del personaje De De la reina ¿Cuál es tu nombre Personal? María María Yo me río Cuando digo mi nombre ¿Cómo eres tú Ya Cuando nos quitamos El personaje Cuando estamos En los bolitos En la casa Cuando estamos ¿Cómo tú te consideras Que tú eres? Porque Yo te voy a decir algo ¿Te vives un personaje? O sea El personaje De la reina Sí ¿Te lo vives El personaje? Sí Porque por ejemplo Donde yo vivo En Higüey Me conoce todo el mundo Y donde yo quiera Donde quiera que yo llego La reina La reina Y Pero cuando sale de ahí ¿Quién tú eres? Una persona muy diferente A la reina Aunque no tanto Porque Bueno Sí diferente Porque la reina Es un personaje Esa no soy Esa no es María María de la Cruz ¿Y a qué tú me dices Cuando es diferente? ¿Eres arrogante Cuando tengo el discurso De artista? Me han dicho Que yo soy demasiado humilde Que yo no parezco artista Realmente ¿Y por qué tú dices Que eres diferente? Que soy diferente Porque por ejemplo Cuando yo subo Una foto muy picante Esa es la reina ¿Tú entiendes? Eso para darle contenido A mis seguidores Pero Yo María María Yo Soy otra cosa Un concierto De la reina Un evento De la discoteca ¿Cuál es el mood Antes del concierto? ¿Cómo son las preparaciones? Los muchachos Te beben un romo Te pones happy Va al salón ¿Cómo es la vuelta? Me gusta el vino Porque Sufro del estómago Gastritis Ok Y me gusta el vino Porque no me cae mal El romo no Ese calentón Tú sabes Antes de subir Vale Si veo mis romos El doblebo mío Empieza a activar Todos los tigres Tú sabes Los muchachos Se activan Los mujeres de tigres Que bajan Para el party Y El final ¿Tu doblebo es un Es un chico O una chica? Un chico Un chico ¿Y por qué Por qué Por qué No pudiste elegir Una chica En vez de un chico ¿Por qué? No Yo me siento mejor Como Más identificada Como con los hombres Me gusta más el coro Con los hombres ¿Te gusta más? La mayoría La mayoría De urbana Créeme Créeme Que son así Y soy de pocas amigas Son bien Solo dos Te han traicionado Mucho ¿Para qué te digo? Pero a nivel de traición Sí, porque yo era Como una persona Al decirte que era demasiado humilde También muy confianzuda Con la gente Te daba mucha confianza Exacto Yo pensaba como que Todo el mundo era igual que yo Bacanísimo Así Tú sabes La mayoría de la gente No quieren verte bien En verdad Ven que tú tienes un talento Que tú cantas Y eso Pero no quieren Que tú llegues Eso es cierto Algo que tú borrarías De tu vida Que tú digas Wow Yo quisiera como Eso Yo quisiera como Como sacarlo de mi vida Realmente Algo que me haya pasado Siempre hay algo Que tú dices Yo quisiera Esa parte de mi vida Yo quisiera como Desaparecer Y me acordamos Es que nada Real Real Porque Te voy a decir algo Antes sí Tal vez Cuando yo era más pequeña Si yo decía Concho ¿Para qué yo hice esto? O qué error yo cometí Cuando hice tal cosa Pero Qué sé yo Tú vas madurando Con el tiempo Y tú te das cuenta Que todo lo que te pasa Es por algo Tú entiendes Sí Yo me siento bien O sea Con todo lo que me ha pasado Realmente No estoy orgullosa De los errores Que he cometido Porque todos cometemos errores Claro está Pero no No cambiaría nada No creo que cambie nada Bueno Porque me siento bien En verdad Música nueva Tienes en proyecto Ya ahora Vamos a Tirar una nueva canción Porque ya Liberen el Perico Tiene como un mes ¿Verdad? Estamos ya Usados Busquen Mi gente Algenita Dame cámara Busquen en YouTube A la reina Liberen el Perico Y denle en vivo A los que ya no cuentan Que es lo próximo Ya 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 tú lo tienes grabado El tema No Si tú supieras Que cuando veníamos en el camino Escribimos el próximo tema Eso Eso Cada Cada que hay tiempo Tú tiras Tú tiras una canción Depende Estamos tratando De no durar tanto Porque tú sabes Que la música va muy rápido Estamos tratando De hacerlo como mensual Cada dos meses Más o menos Featuring pendiente Estamos oceando En verdad Estamos oceando A todos los artistas Le ha pasado No creo que tú seas la excepción Porque uno siempre Como talento Vivo buscando sueños Sí Y hay algo que se llama Me ignoraron Me picharon No me contestaron El mensaje ¿Te ha sucedido En tu carrera? Claro que sí Pero me sucedió Una vez No voy a mencionar El artista Una vez yo estaba Compartiendo Con la greña El productor Y estaba ¿Cómo se llama? La Manta La Manta Y había otro artista Allá también Eso fue No recuerdo el estudio Eso fue en la capital Y creo que fue la greña Que le dijo al artista Mira Ella es la reina de Irizcal Y no recuerdo Él Hizo una respuesta Como rara Él dijo algo raro Yo me sentí como Un poquito mal Tú sabes Yo dije Coño Es verdad que cuando uno ve nadie Cuando uno ve nadie Tú me entiendes Venga uno como uno de nadie Pero sí me ha pasado Realmente Que me han O no que me han ignorado Sino como que me han Usado Te han Eso suele pasar Y se siente mal Pero Eso le da más Motivación a uno Para uno seguir También Uno tiene Una motivación ¿Qué te motiva Cuando tú estás down? Cuando Porque hay momentos Óyeme Hay momentos Señora Hay momentos chicles En la vida Y no solo en la música Es que te estoy hablando Que hay momentos en la vida Que uno quiere renunciar Y decir Ya hay unos guajos de más Ya hay unos guajos de más Con el KM Y por ahí se va Pero uno siempre tiene Una gente como que le ¿Dónde va? Después de todo lo que hemos logrado Tú vas a venir Y que ahora Ya lo sabes ¿Quién es ese mentor tuyo? Definitivamente O sea Una persona O cualquier situación Que me motive Lo que más me motiva Puede ser una persona Y una situación Bueno lo que más me motiva Realmente Es lo que yo quiero lograr Porque yo dije Yo quiero ser O sea Mi sueño es ser famosa Tú me entiendes Que me conozco el mundo entero Y yo no voy a descansar Hasta lograrlo Yo no sé de qué forma Se va a dar No sé cuándo Pero yo sé Yo tengo fe De que se va a dar Amén Mi hermano Mi hermano me motiva muchísimo También Mis productores Ellos son mi motivación Mi equipo de trabajo O sea Que no me dejan sola Nunca Que siempre están ahí Tratando de que yo haga La cosa bien Y todo eso Pero lo que más me motiva Mi real motivación Soy yo misma Lo que yo quiero lograr Porque yo sé A donde yo quiero llegar Y si tú supieras Que yo todavía No tengo como El 100% de disciplina Que yo debería tener En mi proyecto Tú me entiendes Por lo mismo que tú dices Que hay veces Que uno está como En baja Sí Pero a veces Mi equipo de trabajo No lo sabe Porque hay situaciones Personales Que uno no la cuenta Sí Y a veces ellos dicen Tú tienes que hacer Tú tienes que hacer aquello Pero no saben Cómo yo estoy Si me siento bien Si me pasó algo Tú entiendes Es complicado Mira yo te voy a dar Un consejo De manera personal Y te lo estoy diciendo Fuera Se me estoy olvidando Que hay cámara grabando Te lo estoy diciendo De corazón Las cosas no son fáciles ¿Me entiendes? La vida no es fácil Nada es fácil Tú puedes durar 10, 5 años Jodiendo con música El momento Solamente lo sabe Dios Yo oí Reino y Pablo Dijo una vez El de Toquilla Olvídate de la familia Ni el dinero Trabaja Trabaja Que el trabajo Constantemente Te va ir respondiendo Con todo eso Eso mismo Yo te lo voy a decir A ti Siempre en bacanería Siempre fui yendo La vibra Es importantísima Está en el equipo De trabajo Tú me entiendes Todos tienen que vibrar De la misma manera Si hay una gente Que está negativa Con el dolor de tu alma Aunque sea tuyo Para afuera Y gracias a Dios Mi equipo de trabajo Es Que bueno Relación con tu padre Y con tu madre El final Bacanísimo O sea Mi papá Es un hombre muy Estricto Claro está Tú sabes Como todos los padres Él hubiera querido Que yo termine La universidad Obviamente Pero Tú sabes Que a uno Le dan la educación Pero tú decides Que camino escoger Yo preferí El dinero que yo gastaba En la una Invertirlo en mi música Pero Eso no quiere decir Que yo no estudie Ni que yo le diga A la gente Que no estudie Porque eso es lo más importante Tú me entiendes El conocimiento Y mi mamá Al final Una chamaquita De 45 años Ay ya tú sabes Que es muy Sí Y hablando En ese mismo tema De la educación Tú terminaste El bachiller Claro Y también Tomé Seis semestres De la universidad Y he pensado Retomarla Pero como que no sé Pero tú Delegaste eso Por la música Por decir Yo Voy a oír a eso Y me voy a poner 100% de la música O porque no te gusta Porque hay Dime Yo me O sea Yo dije Yo me apunto En la universidad A estudiar Administración de Empresa Y realmente Me conviene Porque Aparte de la música Yo sueño Con tener Negocios Tú sabes Que tienda De ropa Y cosas así Pero yo Yo dije Yo me voy a apuntar A estudiar música Y me apunté Los sábados En triadas Se llama Una escuela de música Aprender a cantar Tú sabes Porque ya Cualquiera es rapea Pero no todo el mundo Entona Entonces Mejor estoy estudiando música Que es lo que me gusta Lo que me llena Bien a él Bien a él Hay que hacer Lo que a uno le gusta De esta manera No sé cuántos minutos Tenemos Director Pero Creo que se ha hablado Bastante Yo quiero Que tú me digas Si tienes show Próximamente Me dijiste Ya que viene canción Viene video Con cuál compañía Actualmente Tú estás trabajando ¿Tienes algún sello? Mi productor Disney ¿Algún contrato? Nosotros trabajamos Nosotros mismos En equipo Mi productor Es el que me maneja También Lo de las plataformas Digitales Me sube los temas A YouTube Mi hermano Es mi manager Él es mi robot manager Tengo mi doble voz Mi maquillista Y por ahora también O sea Se está Tú tienes un equipo Bien bonito Y todo Y todo va fluyendo el paso Eso va a parecer Con Dios mediante Sí Porque empezamos Mi hermano Y yo Nada más Y ya somos Un pequeño Tú mismo Has escogido Cada parte Cada persona Cada persona Y mi hermano también Y tu hermano Pero yo me imagino Que la mayoría Has sido tú ¿Qué? Por vibra En verdad Porque por ejemplo El doble voz mío Eso es una cura O sea El final Antes de finalizar Yo quiero hacerte Una pregunta ¿Tú te consideras Una persona 100% En bacanería O a veces Como que A veces uno tiene Un chique Uno se pone Cuchicle Es complicado Porque es que yo Estoy viendo Manito Porque yo la estoy Deporando Y yo ya tengo El chique fuerte Y digo Yo tengo un carácter Muy fuerte Se siente Y me quito Si tengo que decirte Tus cosas Te lo digo De ahí Oye Tú sabes Pregúntale al doble voz mío Si no Oye Oye Pero cuando veníamos En el camino No sé Qué fue lo que hice Y le dije Mira ya te estás pasando Estás tranquila Ay mi padre Bien fuerte Estás en las relaciones Yo Me gusta Tú sabes Tú eres la que domina En la vaina En la Galleta Y tú Tranquilo No Galleta No Pero tú sabes Me gusta tener control Celoso Eres celoso Eres celoso Si Ya Pero no te gusta Que te celen Que maldita va Ahí es que hay bobo Señores Esto fue El callejón Podcast Yo quiero que antes de ir Tú me cante un chingo Porque eso no es así A capela Así mismo Quiero que me cante El dembow Y quiero que me cante Una canción romántica En tona Suéltala Ay mi madre No Pero tú Vienes Y tú estás aprendiendo El de escuela Cuando yo termine El Dura un año y medio Yo llevo Cuatro meses Cuando termine Te voy a cantar Oh el café del dos Que lo subí en el canal De todos Dale dale Dice Conmigo la que se pase En una No habrá dos Porque la parto La pongo a que suma Y resi Y se arrepienta De su parto Por mi sangre Guerra Su familia entera Les reparto Y aunque no soy rusa También te reviento Por mi cuarto Desde el primer cuarto Te quito todo Luego te parto No soy el consciente Pero te aniquilo En cuarto y cuarto El chulo que a mí Me cubio ahora Dice que lo tengo Jalto Porque le mando La trulla mensual Y le hago un asalto Ey Pasen el gelato El puro no marea Que voy a que May hablamos Cuando baje la marea Pasen el gelato El puro no marea Que voy a que May hablamos Y avisanos Si se tira el dea Que los tigueres Andan modo capea Con el pantalón Tumbado por la rodilla Y sin correr Y digo Ey Pasen el gelato El puro no marea Que voy a que May hablamos Cuando baje la marea Mierda manita Ey La tiene señores Y el tono Lo creen todas Ah tú Estás aprendiendo Para que veas Deja tus redes sociales Dile que te busquen En Youtube Dile que te busquen En Instagram Porque tú tienes talento Y tú te Señores Ellas se merecen Que la sigan Y la busquen en Youtube Yo le puré ahorita Antes de la entrevista Y tiene un par De discos bacanos Vayan también Al Instagram Déjenmele a seguir Y déjenme un comentario Bacanamente Deja tu Instagram Y tus redes Y alguna cosita Que tú quieras Le sepa le pedir Me voy a quedar tranquilo La reina lirical En Youtube La reina lirical En Instagram En todos los lados La reina lirical Con y latina Y nada Un mensaje Claro Darle un mensaje Un mensaje A las Féminas Que están Jodiendo con música Que no sé Que van Con su proceso Realmente Si tú te fijas Las féminas Por ejemplo De aquí de la capital Son cruel Y no le paran a nada Son cruel Tú me entiendes Entonces como que Ellas deberían de darme Un contejo a mí En verdad Yo creo No pero hay muchas Hay muchas Hay muchas Que quieren empezar a cantar Y yo Hasta miedo tienen Tú sabes Porque las que tú dices Son las que se dejan ver También Pero hay un detrás Un consejo O sea Un consejo en general A todas las personas Que luchen por sus sueños Que no se detengan Que estudien Claro Y Que luchar Luchar O sea No detenerse Y tener disciplina Enfoque Ahí está la vaina Y confía en Dios Siempre Siempre creer en Dios Orar Porque Dios es todo Y a las féminas Que te digo Que me lo den No No